El delegado del Registrador Nacional y las autoridades del Departamento de Arauca realizaron el sorteo del número en el tarjetón electoral para los candidatos a la Gobernación de Arauca. También se hizo el sorteo de la lista a la Asamblea Departamental. El delegado del Registrador Nacional en el Departamento de Arauca realizó el sorteo del número en el tarjetón electoral para los candidatos a la Gobernación de Arauca y también se sorteó la lista a la Asamblea Departamental. Una vez se ofició a todos los partidos y movimientos políticos acá de Arauca, se socializó y se envió a través de los correos electrónicos, la concurrencia de todos los movimientos, pues manualmente se hizo este sorteo, previamente pues con nuestras autoridades, tanto el Consejo Nacional Electoral, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía, Personería Municipal, Migración Colombia también nos acompañó y todas las demás autoridades, pues igualmente pues la presencia de los partidos, movimientos políticos, representantes legales de estos movimientos y partidos, se hizo primero el sorteo a la gobernación y se mostró la tarjeta electoral, seguidamente se hizo el sorteo a la Asamblea Departamental de las 11 listas, quedando como ustedes lo pudieron establecer en este boceto que se les mostró la posición a que les correspondió a cada partido. El delegado departamental Héctor López manifestó que ya no se podrá modificar el orden en el tarjetón electoral. No, esto ya es definitivo, esta ya es como se envía a nuestra delegada electoral, nuestro delegado el doctor Jaime Hernando Suárez Bayona, ya inmediatamente le estaríamos enviando el correo para que se empiece el proceso de impresión de tarjetas electorales. Según el funcionario, apenas verifiquen las inhabilidades de los diferentes candidatos, se procederá a la impresión del tarjetón electoral. Bueno, una vez el Consejo Nacional Electoral y nuestra Procuraduría General de la Nación verifiquen las inhabilidades de los diferentes candidatos, procedemos a través de nuestra registraduría delegada electoral a la impresión de los documentos electorales, tarjetas electorales. Los partidos políticos que realizaron las coaliciones aparecerán todos los logos de estos partidos. Van a aparecer lo que es los partidos que están apoyando esta coalición, los logos de los partidos y movimientos políticos en la tarjeta electoral. Con el elogan de los partidos y movimientos políticos que están apoyando esta coalición va a aparecer en la tarjeta electoral. En las horas de la mañana se cumplió con el sorteo de las alcaldías de los diferentes municipios del departamento de Arauca. Igualmente, esta mañana nuestra registradora especial hizo el sorteo, tanto de primero de alcaldía, consejos y junta de administradores locales. Igualmente, nuestros registradores en el departamento de Arauca, en las horas de la mañana también hicieron este sorteo con las respectivas autoridades del municipio, como personería, fiscalía y demás entes de allá en la institución y ya estamos en un 100% efectuado este sorteo. Apenas finalice la escogencia de los jurados de votación, se realizará el procedimiento de la inscripción de testigos electorales. Los testigos ya ahorita estamos en la escogencia de los jurados de votación por los diferentes partidos y movimientos políticos, igualmente por las empresas, instituciones públicas y privadas. Hasta el 22 de agosto estaremos recibiendo a través de la página de nuestra registraduría nacional, a través del link que se le dio a cada partido y movimiento político, el cargue de los jurados de votación. Una vez hecho el sorteo de jurados de votación, procedemos a hacer la inscripción de los jurados de votación, igualmente bajo un aplicativo y tendrá también su usuario y código de los diferentes partidos para que procedan a escribir sus testigos electorales que tendrán plazo hasta dos días antes de la elección, o sea, hasta el día viernes antes del 27 de octubre. El tarjetón electoral para las próximas elecciones se imprimirá en un papel especial para evitar los fraudes. Este viene con una garantía, el señor registrador ha querido darle una garantía a este proceso electoral, un papel especial diseñado por nuestras autoridades en lo electoral, doctor Jaime Hernando, igualmente el Consejo Nacional Electoral, nuestra Procuraduría General de la Nación, entonces siempre ha estado acompañando y la MOE que nos ha estado apoyando y ha estado verificando este proceso y será un tarjetón pues que se le dé al público, igualmente se harán las tarjetas Braily para aquellas personas ciegas, entonces para que tengan acceso de acuerdo al censo electoral y de acuerdo a como se hayan inscrito en los respectivos municipios del país. En este proceso electoral en el departamento de Arauca se utilizarán los captadores de huellas en algunos municipios de esta región del país.